La presidencia municipal por el PRD, Ariel Rodríguez Vázquez, lo fue en 2012, contendió contra Bárbara Botello y contra Miguel Salim, hizo pública su renuncia al PRD. Cuando contendió en 2012, Ariel Rodríguez era externo a este partido, después se afilió, pues duró muy poco, ahora renuncia. Aseguro que esta decisión la venía pensando desde hace tiempo. Las prácticas cliterales y negociaciones ocultas del partido político fueron el motivo, dice que el PRD ha dado la espalda a los ciudadanos, aunque señaló que contemplaba renunciar desde hace tiempo. Sostuvo que lo que detonó su decisión esta vez es la posibilidad, cada vez más inminente, de que Guillermo Romo Méndez, diputado al Congreso local, al que llegó por el PRI y al que ya renunció, sea el abanderado PRDista. Es la gota que derramó el vaso, dijo Ariel Rodríguez. Sostuvo que la candidatura de Romo podría estar financiada por el PAN estatal para dificultar la continuidad PRDista en la Alcaldía de León. Por último, informó que ha estado en contacto con otros partidos, aunque no adelantó si ya hay frutos de estas negociaciones. Dijo que sí, le gustaría continuar participando en política y algún día encabezar un gobierno municipal. Esta es la voz de Ariel Rodríguez el día de hoy, hoy por la mañana, en su renuncia al PRD. Convencido de que la política debe servir para construir la sociedad digna que merecemos y que los partidos políticos deben ser la plataforma de los ciudadanos libres para acceder al poder y construir el futuro que soñamos, comunico a ustedes que renuncio a la militancia que sostengo desde enero de 2013 en el Partido de la Revolución Democrática, pues me niego a avalar con mi presencia en sus filas las acciones erráticas y poco democráticas que el partido sostiene y pareciera busca continuar. Afirmo que las prácticas clientelares, los moches y las negociaciones a espaldas de la sociedad de un partido fracturado no están aportando soluciones a los graves problemas nacionales, ni de Guanajuato y León, sino que por el contrario son un obstáculo más que confunde a los ciudadanos sobre las auténticas salidas a la crisis que vive el Estado mexicano y nuestra ciudad.